Estamos llegando. Lo primero que vi fue mis plantitas. Vean qué bien me las cuidó el tío de Oljay. Están todas verdes. Oljay, Arif, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde, mi amor? Mira, mira mi cuarto. Mira, mi amor. Mira mi cuarto. No toques nada, ¿ok? Y todo lo voy a limpiar. Porque está todo empolvado. Mira, como la moto esa está bien empolvado. Vean nada más. El polvo de seis meses. Dios santo. Quiero ver la reacción de Dante. Me quedé sin pila y ahorita no hay electricidad. Oljay tiene que venir a ponerla. Nos encontramos a todo mundo. Justo estaban todos los vecinos afuera. Y nos dieron la bienvenida. Les quiero mostrar desde... Antes de empezar a ser más cochinero del que ya hay. Y miren mi florero que acababa de comprar. Está roto. Lo ha de haber tirado el aire. Y el balcón, pues, sin nada. Porque se acuerdan que metimos todo. Estas flores, pues, no las tenía aquí. Las tenía en el balcón. Ya lo voy a tener que... Ya anda sacando juguetes. Porque se fue a beber. Pero la tengo que limpiar, mi amor. Tiene todo... Todo está lleno de polvo. A ver Dante, déjate quito la chamarra. Les puse chamarra porque aquí está frío el clima. La cámara esta es más... Ven, mi amor, ven. Ay, se te cae. Ahorita te doy otra. Ahorita te doy otra. Trae una galleta. Mira, la cámara esta graba en interior más oscuro. Pero si no les muestro ahorita, ya no les voy a mostrar como realmente encontramos. Ay, mi refrigerador está intacto. No le salió moho, que era lo que me preocupaba bastante. Miren qué limpiecito está. Y no apesta, eh. Tal como lo dejamos. Miren, todo limpio. Y la cocina igual intacta. A ver. No dejé fruta, ¿verdad? Porque miré tapada aquí el frutero y dije, ay, no. No se me... A ver, a ver. Vamos viendo esta vista que dejé de ver. Ay, hasta la ventana se pegó. No abre. No lo puedo creer, oigan. No abre. Necesito que venga un jay. Lo bueno es que aquí la cocina dejó mi mamá limpio. Ella fue la última que anduvo aquí. Yo desocupé todo el refri y limpie toda esta parte. Y me dediqué a cubrir los muebles. La casa tiene olor a guardado. Definitivamente. Sí, huele mucho a... Pues así, a como estuvo. Seis meses la sala la dejé así toda cubierta. Tengo que quitar todo esto. Hasta la sábila está toda empolvada. Vean nada más. Los cojines los metí adentro. Están todos adentro y así los dejé tapados. Estas son las sillas del balcón. ¿Aquí hay turquilla? Sí, aquí es turquilla. Miren, el abanico también lo alcancé a tapar. Ay, no puedo con tanto. Quisiera tener a alguien que me cuidara estos pequeños para yo ponerme... Dedicarme a hacer limpieza. Aquí no les voy a poder mostrar mi habitación porque... A ver, está todo cerrado. Vamos a abrir para que entre un poco de luz. Veren, así la dejé tendida. Por acá mis cobijas también aseguré de taparlas. Aquí tengo algunas cobijas. Metí todo en este rincón y lo tapé. Por acá en el tocador, pues solamente dejé algún... Ay, no me acordaba de este. Ay, yo ya... Apenas si pasaron seis meses ya ni me acordaba lo que tenía. Ya está subiendo Oljay las maletas. Los estoy grabando. Electric Yoke. Sí. Ok, ahorita Oljay va a subir los switch. Los dos baños. A ver, ahorita que Oljay ponga... Ay, aquí el cuarto tal y como lo dejó mi mamá. Bueno, más unas cosas que yo metí, pero miren su toalla que la dejó colgada. Ay, no. Para ella es para mi cuarto o para mi yella. Sí, ese es de tu yella, ¿verdad? Sí. Eso es mi... De eso el cuarto visitas nunca lo he terminado. Esa habitación es mi... Dante tiene miedo. Ha llorado. Mira, ven, vamos a ver tu habitación. Dante no se acuerda absolutamente de nada. De nada, de nada. Mira, mi amor, aquí cuánto juguete hay. Después les voy a limpiar todo, todo. Bueno, entre hoy y mañana. No es como que tan después porque... Ay, no, oigan, me recordó cuando nos cambiamos a esta casa todo el trabajo que tuve que hacer. Y ahorita está igual. Se ve la casa como si recién nos estuviéramos cambiando. Al último hicimos aquí amontonadero. Por ejemplo, la sillita del carro de Ullayarif. La carriola que normalmente no la tenemos aquí tampoco. Todo metimos. Por acá la cunita de mi príncipe toda empolvada. Lo bueno que quedó, pues quedó con todo. Con las sábanas pues puestas, a eso me refiero. Bueno, ahorita lo que más me urge es este piso que está súper empolvado. ¡Mira esa guitarrita! Aquí van a tener para jugar un buen rato. Lo que más me urge es el piso porque los niños pues se arrastran por todo el piso para que estén aquí jugando en la habitación. Quiero que estén aquí para yo pasar a hacer todo. Yo siento que, ay no sé, muchas emociones encontradas. Por lo pronto Ullay fue abrirle a, para que haya agua y la electricidad para empezar a limpiar, aspirar más que nada. Y trapear, que es lo que más me urge si todavía no, no prende el switch. Y ahorita el señor de servicio nos miró y nos dijo que cualquier cosa que se nos ofreciera aquí iba a estar. Así que estuvo súper bien porque él no está todo el día. Y justo ahorita que llegamos venía llegando él. ¡Este cómo creció! Este de aquí, oigan, estaba bien pequeñito. ¿Y ya cómo creció? Esta es el, la, la menta de Ullay. Y también creció bastante. Se ve que el tío sí vino y regó porque la tierra se ve mojada. Ese también está bien grande y hasta les hace falta cambio de maceta. Lo que a mí la verdad me preocupaba mucho eran mis plantas. Bueno, todas son especiales. Pero esta de aquí y esta de aquí son mis plantas favoritas, estas dos. Entonces eso sí me preocupaba bastante de que no estuvieran muertas. Ya por acá tenemos el amontonadero de maletas. Dante ve a Ullayarif como bien seguro de estar en la casa. Y él también, ya está agarrando confianza, miren. Ya anda jugando aquí. ¡Mira, bebé! Mira, ¿encontraste más juguetes? Sí, más juguetes. El que fue más juguetes es el bebé. Ok, mi amor, ahí vas a jugar con él, ¿ok? Sí. Y le enseñas todos tus juguetes. Ahorita van a jugar, ¿ok? Dante, no te metas eso en la boca. Por eso les digo que me urge más que nada la habitación de los niños. Para ordenársela ya mirarán en otro blog. Todo ordenadito. Vean por lo mientras cómo está todo. Parece como que pasó un huracán. Mira, mi amor, se quiebró. Ok, ahorita lo arreglamos. Y bueno, así está, amigos. Solamente les quería enseñar tal y como encontramos la casa empolvada. La verdad que ni me acordaba cómo la habíamos dejado. Tratamos de dejar todo recogido, pero también con las prisas y preparación del viaje, pues hicimos lo que pudimos. Bueno, ya desempolvé la casa, que era lo que más me interesaba. Y ahorita ya estoy poniendo orden. Y estaba abriendo aquí el closet. Y me doy cuenta que toda la ropita que tiene Dante ya no le queda. Que es toda la de acá. Y alguno de estas de chamarrita, por ejemplo, esa de aquí ya no le queda. Así que tengo que hacer organización completamente. Al-Jayarif también, de su ropita de cosas que no le quedan en seis meses. Cómo crecieron mis príncipes. Tengo que cambiar también la ropa. ¿Escuchó, príncipe? Y ahí viene. La ropa del Jayarif la tengo que bajar. Y la de Dante la tengo que subir porque al Jayarif ya le gusta cambiarse el solo. Escoger lo que se va a poner. Y arriba, aquí anda de hecho. Aquí arriba, pues no puede, miren. Se tiene que subir. Y para que él no se suba, entonces le voy a poner la parte de acá. Ahorita Dante no se fija en eso. Y tengo que hacer cambiadero. Ya trae hasta sombrero. Él es amante de los sombreros. Ya tiene gorritos para la nieve. Ya anda investigando qué tanto tiene. Quería que lo llevara al parque, oigan, con todo el trabajal que tengo. Pero, ¿qué creen? Está lloviendo. También tengo un poquito. Sí, ahorita vamos a hacer es... Vamos a escoger toda la ropita que ya no te queda. A ver si vamos a escoger. A mí se queda. Buenos días. Día 2 aquí en casa. Son 8 de la mañana y recién está amaneciendo. Estaba bien oscuro. Pero yo sentía que ya era tarde y me levanto. Y sí, está ahorita amaneciendo muy, muy tarde. Y bueno, ya tenemos unas cosas acomodadas. Ya que esté mejor todo. Aunque ahorita, la verdad, la casa ya está limpia. Pero desordenada. Los niños están ahorita conociendo todo de nuevo. Sobre todo Dante. Y Old Jai se fue muy temprano a comprar un poco de cosas para comer porque estábamos en ceros. Es más, les voy a mostrar. Miren, tenemos aquí el regadero. Me acabo de levantar. Me duele todo el cuerpo. Absolutamente todo. No me puedo ni mover de tanto que hice ayer. Que ya ni les grabé. Terminé toda la casa, menos cocina. No moví aquí ni un dedo. Tuvimos que comprar algo para comer ayer porque yo no tenía energías para llegar a cocinar. Pero como ya solamente quedó esto pendiente. Ahorita voy a limpiar todo. Como pueden observar. Tenemos todo vacío. Ayer les mostraba un poco, pero estaba todo oscuro y ya mi teléfono tiene carga. Nosotros, como les decía, sacamos todo. No dejamos nada de comida. Y solamente hay toppers. No hay nada de comida. Como pueden observar. Este lo tenemos que destapar. Porque me imagino que está bien empolvado. Y esta es otra de mis alacenas. Solamente hay sal y el atún. Y todo esto yo siempre lo tengo lleno de su arroz. Que la lenteja. Y pues está todo vacío. Nosotros vaciamos hasta los especieros. Miren. Prueba de que dejamos todo limpio. Ay, tengo un poquito de chamoy. Es que saben qué. En el aeropuerto dejé el chamoy. Ay, tengo uno acá. Miren ese de atrás. En el aeropuerto me pasé de kilos. Tuve que dejar el chamoy. A último momento. No me lo esperaba. Pero bueno, lo tuve que dejar. Esto siempre se los llevo a mi suegra. Porque ella lo necesita mucho. Porque ella hace salsa orgánica. Y siempre me envía. Estoy hablando despacito. Porque los niños están dormidos aún. Sentí que les costaba un poco agarrar el horario. Pero gracias a Dios se logró. Los pudimos mantener dormiditos toda la noche. Se querían despertar. Y fue una labor larga. La noche. Pero bueno, ya se logró. Ya agarramos el horario aquí de Turquía. Es nuestro segundo día. Y por lo menos con el horario no voy a horario. No voy a batallar. Oljay por aquí ya puso su té. Extrañaba demasiado el té. De hecho en Tijuana lo hizo. Antes de venirnos ya no levantaba las ganas. Y se preparó su té. Bueno, aquí lo dejo ya preparando. Les voy a bajar. Porque no tenemos ni té. Fue a comprarlo ahorita. Ya que esté mi casa limpiecita. Se las vuelvo a mostrar. Solamente quería darles el tour. Miren, les muestro rapidito lo que hice de comer. Pollito con tomate y pimiento verde. Salió riquísimo. Arroz. Y esta es la sopa que hoy tenía mucho antojo. Que es la sopa de yogur con pepino. Está riquísima. Y también lleva menta. Eso es lo que estamos comiendo. Como me traje el libro de bastantes libros de actividades para el Yairi. Ya ahorita estamos haciendo. Va a pintar las figuras geométricas. Conforme a su color. Voy a bajar. Este. Voy a bajar el café. Así comencé con el. Y voy a poner mi yayo. Ya vamos avanzando. Poco a poquito. Ya estoy aquí en mi habitación. Y estoy aprovechando para sacar cosas que creo que ya no voy a utilizar. Me está sirviendo mucho esta llegada. Porque estoy como también sacando cosas de los niños. También he sacado bastantes cosas. Ve mi amor. Dante. Anda muy. Quiere brazo. Como se dice. Muy embrasilado. Normalmente no anda pidiendo brazos todo el día. Pero como es casa nueva para él. Si ha pedido bastante los brazos. No me deja hacer mucho. Yo me acabo de bañar porque estaba toda llena de polvo. Y ya sentía que hasta me picaba. ¿Qué mi amor? A ver. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Entonces. Algo les iba a comentar. De hecho. Retuve líquidos. Estoy ahorita tomando también mucha agua. Porque en el vuelo. Tenía los pies. Yo traía unos tenis. ¿Qué quieres este? Yo traía unos tenis. Que los compré medio número más grande. Para andar más. A gusto con los tenis. Con los niños. Sobre todo que ando detrás de ellos. Y no les miento. Pero no me entraban. Del hinchado que se me pusieron los pies en el vuelo. No me entraban los tenis. Y los ojos. Como que los traía. Los sentía bien hundidos. Del hinchado que andaba también. No sé. ¿Por qué me pasó? O sea. Ya me había pasado en los otros vuelos. Pero sentía que hasta mi cara se miraba bien diferente. Y bueno. Ya andamos. Tomando agua para solucionar eso. Ya casi termino. Bueno. Ya terminé de sacudir todo. Ya trapeé. Con la aspiradora también. Los muebles. Ya los aspiré. Lo que estoy haciendo ahorita ya es organizar. Más que nada. Depurar. Cosas que ya no quiero. En la habitación de los niños. Ya lavé todo. Sábanas, cobijas. Y ahorita estoy lavando. De hecho. Sí, mi amor. Le llama la atención que tiene como brillitos esta blusa. Andamos coloridos el día de hoy. Sí, mi amor. ¿Eh? Sí. Hola. Sí. Hola. Sí. Ay, no me da vergüenza. Me da vergüenza. Mira todo lo que tiene mamá ahí. Es que todo es nuevo para Dante, amigos. Sí. Todo es nuevo. Oigan, les cuento que llegamos. Hicimos una entrada. Ay, no. Yo soy muy penosa. O sea, yo la verdad soy muy vergonzosa. Y resulta que aquí en nuestra calle abren a partir de las 4 de la tarde. Nosotros llegamos 11 y media. Pues nos tuvo que, nos tuvimos que, el carro, el taxi nos tuvo que dejar afuera de la calle. Entonces, ten, mi amor. Ay. Ven. Ay, está pesado Dante ya. Entonces, entramos con las maletas. O sea, traía las maletas. Y yo traía una maletita. Dante quería caminar. No quería que lo pusieran en la carriola. Entonces, yo subí también cosas a la carriola. Y ahí veníamos. Primero el Chay, luego el Chayari, luego yo. Y luego Dante al final. O sea, ya llegamos, nos estábamos acercando al edificio. Ya conoce muchísima gente. Desde el de la barrotes, que el de la peluquería, el de la panadería, el que vende el té. No, no, no. Todo el mundo conoce. Y nos iban dando la bienvenida. Aquí es muy común que te den la bienvenida. Y todo el mundo, ¡Hosh, qué eres, qué eres! Y al final llega Dante y todo el mundo así como que, ¡Él es el bebé! Creció demasiado. Se les hizo muy grande. Y pues, no, amigos, fue como chistoso a la vez. Porque íbamos como desfilando en medio de la calle. Y justo estaban los vecinos. Porque llegamos a una hora en la que la gente que tiene negocios aquí, pues está aquí afuera. Y en la calle donde vivimos nosotros es una calle que hay mucho negocio. ¡Ay, no, no, no! Y yo toda así como que por aquí y por acá, pero toda tímida, como con la cabeza agachada, ¿no? De que, ¡Ay, no, qué oso que está todo el mundo viéndonos que vamos llegando! No sé, fue como muy chistoso. Ahorita que tenga ya más arreglado, les voy mostrando poco a poco cómo va la casa. Porque ya quiero terminar de que esté todo ya organizado para empezar así con mis vlogs. Porque la verdad es que hice modelo también de cosas. Y obviamente les quiero mostrar a ustedes la casa bien ordenadita. Por fin salimos, no habíamos podido salir. Está como cayendo una lluvia ligerita, así chipi-chipi. No te vayas a meter, o ya le dije tarde. ¡Ay, este niño corriente! Les quería mostrar más de la ciudad, pero que creen, no quiero que me agarre mucho la lluvia. Les voy a mostrar un poquito. Vamos aquí al supermercado. Entonces, pues ni modo, ya serán los otros vlogs. Ando como ansiosa de que ustedes puedan ver más de Bursa, porque yo sé que extrañaron. Pero, ni modo, el clima no lo permite. Bueno amigos, ya vamos de regreso a casa. ¿Quién extrañó Bursa? Escríbanme en comentarios. Y así es como vamos. Ya por lo menos va agarrando forma nuestro hogar de nuevo. Ya está limpio. Lo que más me preocupaba era la habitación de los niños, la sala y la cocina, porque obviamente se necesita todos los días. Y pues ya amigos, por lo menos ya las áreas donde mis niños andan, ya está todo listo. Les quise compartir un poquito de cómo va nuestro hogar, tomando forma de nuevo después de seis meses. Quitarle el polvo fue lo más difícil. Todavía me falta aspirar varias áreas de la casa. Por ejemplo, aquí el balconcito, miren, ya también ya está quedando. La cocina ya casi terminamos. Sobre todo porque me falta todavía ordenar cosas en la cena, por eso ya no les mostré. Pero ya también aquí la habitación de los niños. Solamente me faltaba hacer unas cosas en la cuna de Dante. Por eso solamente les mostré una parte. O sea, yo lo que ya está listo fue lo que les mostré. Muchas gracias por acompañarnos.